Presidente de Sanitas denuncia demoras en procedimientos. Una mujer que padece una patología detectada hace algunos meses asegura que Sanitas ha tenido retrasos en algunos procedimientos médicos y solicita celeridad a la EPS para así mejorar su estado de salud. Mi denuncia es que hace dos años me dio perotinitis y me operaron, me dejaron con bolsa de colonoptomía y ahí se me ha formado una hernia. Lo cual que aquí me miraba una doctora, la doctora Neira era mi médico y me la quitaron y de ahí comenzaron a remitirme para Barranquilla con el proctólogo. Entonces uno va a las citas allá y allá le dicen a uno que esperen que ellos llaman para darle nuevamente la cita. Yo estuve en el mes de mayo allá en Barranquilla con el proctólogo porque él es el que tiene que dar la decisión sobre la cirugía para el cierre de colonoptomía y quitarme la hernia esa de ahí. Me mandó a hacer los exámenes y ahí los tengo que no se los he podido llevar que ya se van a vencer porque esperando que me llamen y esta es la fecha y no me han llamado. ¿Y quién debe llamarlo? ¿Qué fue eso? Sanita. El sábado mi hija estuvo allá y lo que le dieron fue otro número de teléfono y un correo para que enviara nuevamente la solicitud. Y pues hasta la presente no me han solucionado nada y cada día mi salud se deteriora más y más porque los dolores son inmensos. Ya yo no tengo vida tranquila. Esos dolores por acá, cansancio por acá. Yo cada día me siento más débil, más cansada, más frustrada, más incómoda porque con toda esa hernia que me ha salido ahí, eso me ha crecido tanto que ya casi no encuentro ni ropa que para colocarme. Bueno, la vida yo por lo menos he conseguido con la Secretaría de Educación Municipal que sí asisto allá a cumplir horario, pero laborar en sí no laboro. Hago cositas por ahí las más indispensables, pero sí tengo que estar asistiendo todos los días de lunes a viernes, solo cuando tengo citas que no alcanzo a ir. Pues sí, considero que sí porque ya yo tengo una cirugía de corazón abierto de hace cuatro años. Tengo colonoptomía hace dos años, tengo osteoporosis degenerativa, sufro de hiperteroidismo y ahora pues todo eso me está afectando demasiado para andar para arriba y para abajo. ¿Y qué dice la EPS Sánica al respecto? Pues yo cuando la cirugía de corazón metí todos los papeles para que pensionarme, para que me pensionaran por salud, pero nunca me contestaron. Ya pasaron cuatro años y nunca me contestaron. Lo que me contestaron de colpensiones era que todavía el tiempo no, no tenía el tiempo para pensionarme, pero no fue más. La petición concreta es que ellos, yo tengo la orden de Sánica aquí en Valleupar para que el proctólogo me atienda. No sé ahí qué sería, quién le tocaría de que hable con el proctólogo para que agilice la cita, para que ver si me hacen esa cirugía, para yo tener una mejor calidad de vida, porque yo tengo una calidad de vida muy deteriorada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.